Y esto es un proyecto que se gestó años atrás con la ayuda del señor Pardo, del señor Jordano y otros empresarios de Carlos Paz y la idea era conseguir este aparato. Bastante, bastante costó, pero gracias a Dios lo hemos conseguido. Yo ya no pertenezco a la cooperadora, fui presidenta varios años, pero de todas formas tuvieron la deferencia de invitarme, les agradezco mucho y la verdad que es espectacular la aparato. Sí, yo todavía estoy formando parte, aunque soy la última, pero una gente muy trabajadora de esta nueva comisión y yo de parte de todas quiero agradecer a la comunidad por cómo colabora con nosotros y así podemos tener logros. Lo mismo que el señor Pardo nos ha vuelto a ofrecer su valiosa ayuda para año siguiente seguir completando una aparatología que necesita el hospital para todo. Bueno, esto me recuerda hace un par de años, nos juntamos con Rubén a tomar un café y empezamos a hablar de toda esta acción solidaria de venta de entradas de cine y de teatro y lo cerramos en cinco minutos en un café y dijimos, bueno, vamos a hacer una buena acción social para la gente que más necesita. Hoy es una realidad y un aparato de altísima gama en un lugar como este donde atiende a tanta gente y bueno, misión cumplida, lo pudimos hacer y vamos a seguir haciendo otras cosas en el transcurso del tiempo y vamos a estar invitando desde la parte privada a compañeros y a colegas empresarios para que se involucren en la ciudad y que participen obviamente en estas acciones y colaboren con los que menos pueden. Bueno, adquirimos un equipo de rayos móvil que nos permite, de acuerdo a la problemática que veníamos visualizando, estábamos necesitando tener algún reemplazo, sustituto o muleto, como le dicen, para el equipo que tenemos en el hospital. Así que bueno, en una reunión de todos los profesionales resolvimos comprar un equipo de rayos móvil para cualquier problema, cualquier eventualidad que se rompiera el de allá, del hospital central, pudiéramos trasladar este. Y bueno, ya hemos tenido una prueba a fuego porque hace unos 15 días se rompió y pudimos trasladarlo en dos horas, pudimos tener este montado allá y darle la satisfacción a los vecinos que lo estaban necesitando. Realmente, como decía Miguel, esto surgió hace un par de años, la idea, la visualización de la problemática que tenía la zona, cómo ha crecido, hoy les recuerdo que estamos atendiendo a más de 3.500 pacientes por mes en este hospital, que la idea de descentralizar la parte de atención médica que tuvo Esteban en la primera gestión, está dando resultados y hoy la estamos ampliando con todos estos servicios que están ofreciendo. Este es un dispensario donde atendemos 3.500 personas que tienen todas las especialidades y hoy la estamos completando con la posibilidad de que se hagan radiografías todos los vecinos de esta zona, que son más de 10.000 vecinos porque incluye la zona de Carlos Paz Sierra, las 400 viviendas, colinas y la gente de La Quinta. Así que le estamos dando este servicio y esperamos que lo puedan aprovechar y que va a ser realmente una comodidad para ellos por no tener que trasladarse hasta el hospital central para cualquier radiografía que tengan que hacerse. Sí, esto ratifica el rumbo en el cual la salud pública es una prioridad de nuestro gobierno, de nuestra gestión. Cuando avanzamos con este centro de atención de lo más importante que tiene el interior de la provincia de Córdoba, porque son de las pocas inversiones desde el municipalismo que se ha llevado adelante, impactando a más de 12.000 vecinos que tiene el sector oeste, uno de los que más crece permanentemente. Recién hablábamos con Miguel y le decíamos claramente que el futuro de la ciudad, lo que va a ser la incorporación del futuro égido, es el sector oeste. O sea, está claro que tenemos que dotar de la infraestructura necesaria, no solamente por el presente, sino también visualizar la ciudad a 20 años. Bueno, con Daniel hicimos ese primer paso y ahora se potencia con Ruber. Nosotros no solamente hemos sumado a los empresarios que trabajan por la ciudad, porque claramente son los primeros que se presentan cuando saben que hay alguna acción de inversión en equipamiento, así que muy agradecido con Miguel permanentemente. Oscarcito y Rienzo, ¿no? Oscar es una persona que teóricamente la naturaleza de la situación hace que un empresario común no nos ayudaría, porque esto impacta en su negocio. Y es un vecino de la ciudad que se suma porque sabe que la salud pública con un concepto social también es importante. Y esto lo destaco de Oscar, ¿no? Cuando fuimos con Rubén se sumó, participó y también tiene que ver en esta inauguración, lo cual habla muy bien de él como vecino del pueblo. Por eso cuando sumamos el sector privado, cuando sumamos la cooperadora, cuando tiene un gobierno una visión de prioridad de la salud pública municipal, y seguimos consolidando este centro de atención primaria de horario de 7 de la mañana hasta las 20 horas. Ahora sumado esto de la ecografía, de las radiografías, que es una situación a veces conflictiva que teníamos en nuestro hospital madre porque la demanda es cada vez mayor y nuestra idea de descentralización de la salud hace que mucha gente no se tenga que estar movilizando con lo que impacta en movilidad, lo que impacta también en el riesgo de lo que es ir al otro extremo de la ciudad. Y por eso, claramente, seguimos planificando con los recursos que siempre son escasos para la problemática que tiene Carlos Paz, pero con el sector privado y las instituciones intermedias sumadas a la gestión y nosotros sumados a las instituciones intermedias se puede lograr este objetivo. ¡Gracias!